¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy David Prieto y estamos en una nueva noticia. Atentos todos, porque a través del canal oficial de YouTube de Overwatch, la compañía ha compartido un vídeo en las últimas horas donde ha ofrecido importantes novedades sobre el próximo contenido que recibirá el juego. Jeff Kaplan, director de Overwatch, ha sido el encargado de explicarnos que con motivo del próximo evento del año lunar para conmemorar la celebración del nuevo año en Japón, año del perro, por cierto, la compañía lanzará un mapa totalmente inédito inspirado en Tailandia, el cual incluye un fantástico trabajo en su diseño artístico. Según afirma el director, dicho mapa contará con dos tipos de ambientaciones, una con zonas de ruinas antiguas y otra con zonas más modernas. No obstante, Kaplan matiza que este mapa fue pensado para el modo de juego de capturar la bandera que se estrenó en la celebración del año del gallo, el año pasado, ¿no? Y que ahora regresó de nuevo. Por último, también confirma la llegada de nuevos skins legendarios para los personajes con lo que se va a conmemorar la celebración del año del perro y se presenta un nuevo vídeo introductorio para el nuevo héroe que está por venir. El evento comenzará el próximo 8 de febrero, o sea, mañana. O sea, ya mismo, hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí. Like y favoritos y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Chao. Chau.